Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo a su canal, estamos en un nuevo vídeo de Fortnite. Me plaza saludarlos, feliz inicio de semana, ya prácticamente la última semana de junio, ya estamos a puertas de que comience julio y por eso tenemos el nuevo pack de julio de los miembros del club de Fortnite. Les voy a estar hablando de la información, lo que pueden obtener, beneficios que van a tener, también les voy a estar hablando en este vídeo del ganador del pase de batalla, así que se los voy a estar sorteando aquí en este vídeo. Y fuera de eso, un temilla que tengo pendiente con el sorteo de los 2.000 pavos, que tuve un error editando los vídeos, pero les voy a hablar de eso y de cómo va a ser la nueva dinámica de ese sorteo, cuándo va a terminar ese sorteo, porque la idea es que termine ahorita finalizando el mes de junio. ¿Listo? Entonces chicos, no siendo más, vamos con toda la información, recuerden, código Colgamer Y en la tienda de Fortnite y vamos con el vídeo, ¿vale? Bueno chicos, como ya es costumbre, siempre Fortnite que va a lanzar un pack nuevo para los miembros del club, nos deja, pues obviamente su sección de noticias de la página oficial de ellos, nos deja, digamos que la información de lo que va a llegar. Como ven, aquí tenemos obviamente la skin, digamos que ya les voy a enseñar un videíto del señor Ipex, donde se ve la skin ya dentro del juego, ¿vale? No hay hombres como el Loki, ingresa al club de Fortnite en julio. Aquí tienen el tráiler, si quieren lo pueden ver aquí o cuando ingresen a Fortnite, lo van a ver porque les va a saltar el vídeo, ¿vale? Desde Asgard hasta la isla, el dios del engaño se une al club de Fortnite. Inspirado en Avengers de Marvel Studios, el mismísimo Loki es la estrella del paquete del club de julio de 2021. Estará disponible para los miembros del club de Fortnite el 30 de junio en el cambio de la tienda. Este paquete incluye el atuendo Loki, su clásico accesorio mochilero retro capa de Loki, el luminoso pico cetro de Loki, el planeador carruaje Chitauri, no es de Asgard ni de ningún mundo conocido, y la pantalla de carga bienvenida de Loki, ¿vale? Como ven, aquí tenemos la skin, esto sería lo que vamos a recibir, el ala delta, la capa que sería como la mochila, la skin, el pico, y pues digamos que los que se suscriban por primera vez o renueven el pago, van a recibir mil monedas B, ¿vale? Y aquí tendrían la pantalla de carga, que dice su salvador está aquí. Más beneficios del club de Fortnite, aquí nos resumen que sí, chicos, si no tienen el pase batalla y se suscriben, les van a dar el pase automáticamente si necesitan gastar sus pagos. Y si ya lo tienen y se vuelven a suscribir, o sea, si vuelven a realizar el pago, les van a reembolsar 950 monedas B si ustedes compraron el pase antes de suscribirse. Si gastaron sus 950 monedas en el pase y se suscriben al club de Fortnite este mes, les van a reembolsar esos 950, ¿listo? Nos habla de las mil monedas B, ¿qué quiere decir? Que cada vez que tú renueves tu pago, te van a dar mil monedas B. Es decir, si tú cancelas hoy, te van a dar mil monedas B. Pero si renuevas el 28 de julio, te dan otras mil monedas B ese mismo día, el 28 de julio. Pero si tú cancelas antes del 28 de julio y no pagas nuevamente, no te van a dar mil monedas, ¿vale? Paquete de club de junio Meca Maestra Cariñosa. Aquí lo que nos habla también, chicos, es que hasta el 30 de junio, al cambio de la tienda, va a estar disponible el paquete de junio, que sería Meca Maestra Cariñosa, ¿vale? Chicos, no sé, pero ahorita es una fecha bastante interesante para que se suscriban al club de Fortnite. ¿Por qué? Porque si se suscriben, por ejemplo, antes del 30 de junio, van a recibir, digamos el caso hipotético, que ustedes no tengan el pase de batalla, reciben el pase de batalla, reciben el paquete de club de junio, que es Meca Maestra Cariñosa, reciben mil monedas B y reciben ahorita prácticamente en dos días el paquete de Loki, ¿vale? Que sería el mes de julio. Pero si ya tienen el pase, si ya lo recibieron, si ya lo compraron, perdón, por 950 monedas, es decir, gastaron sus pavos, van a recibir 950 monedas de ese reembolso, ¿vale? Porque ustedes ya tienen el pase y van a recibir los dos atuendos, ¿vale? Si no se quieren suscribir ahorita y no les gusta Meca Maestra Cariñosa, espérense hasta que finalice el mes de julio, prácticamente a estas fechas, pero en julio, donde ya sabremos cuál será el pack de agosto y así, si les gusta el pack de julio, que es a Loki y les termina gustando el pack de agosto, se pueden suscribir por un solo pago, reciben mil monedas B, reciben el pack de julio, que sería Loki, y el pack de agosto, que aún no sabemos cuál va a ser, ¿listo? Entonces, chicos, aquí encuentran toda la información, lo del pago, cuánto cuesta, etcétera, 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 ¿listo? Abajo en la descripción les dejo el link. Bueno, les voy a pasar a mostrar un videíto del señor Ipex, donde se ve obviamente en el juego cómo se ve la skin y todos sus accesorios, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, realmente me gustó mucho, me gusta, me llama la atención el pico, me llama la atención el ala delta, la skin se ve un poco extraña, como les digo, porque, pues, digamos que uno espera que sea como similar a los actores, pero es más o menos emblemática al tema del personaje. Bueno, entonces, chicos, ya dejando a un lado este tema, como les digo, si se quieren suscribir, bienvenido sea, recordar usar el código COLGAMERYT, vamos a pasar a seleccionar el ganador del sorteo de Instagram, ¿vale? Que es el sorteo del pase de batalla. Recuerden que aquí tenían el post, donde obviamente lancé el sorteo, lo que tenían que hacer era seguirme en Instagram, seguirme en Twitter, seguirme en la página de Facebook, etiquetar a tres amigos, o sea, que sean personas reales, usar el código, estar suscrito y compartir la publicación. ¿Listo? Vamos a ver cuántas personas hicieron todos esos pasos. Entonces, lo que nos vamos a hacer es dirigir a esta página que yo utilizo para hacer diferentes sorteos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar el post. Recuerden que fue el 14 a 15. Chicos, inicia un nuevo sorteo de Fortnite para el canal. Listo, lo tenemos seleccionado. Vamos a darle mínimas menciones, tres. Listo. Y vamos, obviamente, a darle obtener comentarios. En este caso, vamos a tener 29 comentarios que realizaron tres menciones, ¿listo? De personas, obviamente, reales. Recordarles, chicos, que estén muy atentos a siguientes sorteos. Bueno, en este caso, nos dirigimos aquí a donde dice Start y vamos a seleccionar el ganador. Así que mucha suerte a todos y felicidades al ganador, ¿ok? Bueno, chicos, como ven, aquí tenemos el ganador, el señor DiegoBJBO. Recuerden que todo esto es, obviamente, digamos que legal. Yo solamente selecciono el ganador. Yo no tengo prevalencia sobre nadie. Todo es aleatorio. Ustedes saben que yo siempre he hecho sorteos totalmente aleatorios. Inclusive, obviamente, el sorteo que se viene próximamente, ¿vale? Para que lo tengan muy pendiente. Bueno, chicos, como parte final del video, vamos a hablar del sorteo de los 2.000 pagos. A ver, les cuento. Resulta que yo he publicado una serie de letras durante todos los videos, ¿vale? Pero no se han publicado como yo quería. ¿Por qué? Por un error que tengo en el editor de video, que no me he dado cuenta. Que, digamos, tú tienes la facultad de invisibilizar algunas cosas y visibles otras cosas, ¿vale? ¿Qué sucede? Que yo tengo una plantilla de texto, la cual utilizo, y a veces en algunos videos le doy invisibilizar y otras le doy visible, y edito la letra y la pongo. ¿Qué pasa? No me he dado cuenta que estaba invisible la etiqueta y yo pensé que estaba funcionando totalmente. No he revisado el video, hasta ayer que me puse a revisar los videos que tenía letra para verificar que todo estuviera bien y no tienen letra. Así que, chicos, desafortunadamente hay que cancelar esa dinámica. Lo que vamos a hacer es que el 30 estén muy pendientes a mis redes sociales porque va a publicar diferentes posts donde ustedes van a participar por esos 2.000 pavos. Igual que como lo que hice ahorita, van a obtener un ganador y sencillamente va a ser el ganador de los 2.000 pavos. Y estén muy pendientes porque el día 1 de julio iniciaremos sorteo nuevo para el canal. Y este sí espero que la dinámica sea igual, que funcione, que ustedes estén muy atentos tanto a los videos como a los directos. Y este es otro tema que hoy no creo que pueda ser directo, chicos, porque tengo un inconveniente. Porque, bueno, ustedes no saben, mandé a reparar mi computador. Mi tío me está arreglando el computador, un computador que ustedes conocen siempre. Y no lo tengo disponible, por eso no puedo, digamos, manejar los directos aparte. O sea, interactuar con ustedes y todas esas cosas porque yo solo tengo una pantalla. Por eso utilizaba ese dispositivo. ¿Qué pasa? Estoy a la espera porque adquirí un convertidor que necesito porque ustedes no sé si sepan. Los computadores tienen 4 puertos. Tienen 1HMI 3D DisplayPort. El DisplayPort emite mejor resolución y unas cosas mucho mejores para el tema de emisión. ¿Qué pasa? Yo no tengo ese adaptador. No lo tengo. Así que, chicos, ya lo adquirí, pero no me ha llegado. Así que espero si me llega hoy. Les informo si se puede hacer directo en la tarde-anoche o si no, chicos, ya sería para mañana. Pero espero que me llegue próximamente ese adaptador o convertidor que necesito, ¿vale? para poder conectar la pantalla de mi otro computador que es un poquito antigua. Entonces, bueno, eso les voy contando. ¿Listo? Entonces, chicos, muy atentos a los siguientes sorteos. Oigo Colgámer YT en la tienda de Fortnite siempre, siempre, siempre para que podamos, obviamente, mejorar mucho más los premios. Chicos, no siendo más, me despido por acá. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.